esta semana también en otro tema que me llamó la atención Gabriel y quiero también tener tu opinión un viejo conocido del fútbol regional yo ni sabía que estaba jugando todavía, te soy muy honesto Julio César Rambo de León dice no más, estaba en un equipo de segunda división, asumo y bueno, el tipo lloró cuando se retiró, cuando hizo su retiro vio pues sus últimas declaraciones era un showman, le gustaba mucho pues obviamente, ya sabes tratar de opacar a la gente y hablar con los periodistas, pero ahora bueno ya dice finalmente adiós con 43 años y una de las frases que a mí me marcaron de Rambo de León que era un tipo muy, ya sabes muy especial para algunas cosas cuando ESPN declaró que únicamente beca Ronaldinho y él le pegaban así en tiro libre a la pelota entonces a ese nivel se sentía el Rambo de León lo tuviste en Guatemala y luego de que me estuvo tu opinión te voy a contar una anécdota también del Rambo de León y Guatemala El Rambo de León vino acabado prácticamente a Guatemala para jugar con con Municipal yo creo que nadie duda de su capacidad de su calidad creo que fue referente de hecho en Honduras se dice que fue el último gran 10 que tuvo el fútbol hondureño porque tenía una pegada extraordinaria un gran recorrido por el fútbol italiano Udinese Parma si no recuerdo mal Regina de verdad que un jugador de mucho talento no cualquiera se mantiene tanto tiempo en el calcio italiano digo cualquiera de nuestra de nuestra región sin embargo cuando llega a Municipal desde luego que causa un gran revuelo causa mucha expectativa pero ya no traía absolutamente nada en sus botines ni siquiera balón parado no recuerdo mal si quien lo trae es el primitivo Maradiaga cuando pasa por Municipal no recuerdo bien digo pero pero está claro que que el tipo derrochó mucho fútbol por las canchas por donde pasó me daba gusto verlo con la selección hondureña porque al final era un tipo diferente tenía mucha imaginación mucha claridad sabía cómo estar atento a algún rebote digamos fuera del área goleador goleador no pero pero sí muy muy creativo buen pasador efectivamente son unos golazos de tiro libre para ponerse a los niveles de beca mi compañía pues ahí sí yo creo que que sí estaba un poco exagerado pero pero calidad le sobraba al Rambo el Rambo de León de hecho te cuento en esa ocasión venía de hacerle un gol a México en el Azteca no fue en el Aztecazo fue una eliminatoria anterior cuando estaba Sven Goran Eriksson dirigiendo a México pone adelante Honduras 1 a 0 y posteriormente pues llega la reacción de México y el 2 a 1 a favor del cuadro local y la semana siguiente Jorge Ramos lo entrevista para ESPN y yo me reía cuando le dijo pero con una seguridad es porque hablaba así ya sabes como un rockstar no es que solo le pegamos beca te lo digo así y Jorge me acuerdo que se me queda viendo así como de verdad pero bueno el tipo era muy bueno dos cositas una hay un tema que bueno nunca a mí no me consta pero bueno lo contó prensa hondureña que en ese gran equipo que tuvo Honduras en el 2001 que estuvo a punto de ir al 2002 al mundial de Corea Japón dejando fuera a México en ese partido fatídico contra México y al final pues venían de perder contra Trinidad y Tobago que fue el partido que les robó la eliminatoria que horror eso luego en la previa ante México dicen que el Rambo fue el que organizó pues la fiesta en el hotel que de hecho con Maradiaga llegaron casi a los golpes porque pues obviamente estaban a la previa de un partido importantísimo vital y que pues andaban de fiesta pero bueno es una de las cosas la otra es que no te recuerdas cuando el Rambo de León era jovencito que jugó pues obviamente el premundial sub 20 en el que por Guatemala estaba Pesarosi estaba Pescador Ruiz estaba Jonathan Leighton que en paz descanse creo también estaba toda esa generación y el Rambo llegó con David Suazo no recuerdo realmente otro par de Tyson no no Tyson no porque era sub 20 era sub 20 estaba David Suazo en el 99 en el 99 él estaba con Platense Costley posiblemente no no me parece que creo que estaba este Pan Guerrero creo que era era toda esta generación que después pues obviamente la base de la selección mayor pero en ese en ese en esa época dirigía municipal Flavio Ortega también que en paz descanse sí y luego lleva estaba de gerente deportivo un señor salvadoreño que se llamaba Freddy Vega si no estoy mal sí sí y llevaron al Rambo llevaron al Rambo a Guatemala Municipal lo querían fichar él llegaba de Platense y recuerdo que le hicieron una entrevista en la radio en Guatemala pero era un tipo de provincia era un tipo no era el Ivo que terminó siendo era un tipo de provincia y al final no se quedó porque alguien en el Municipal no recuerdo quién dijo que era un jugador cualquiera que era un jugador que realmente no tenía que invertir porque le iban a comprar o sea lo fueron a ofrecer a Municipal para que compraran una parte del pase del Rambo de León y el Rambo de León en ese momento pues bueno estaba pues en la selección en Platense no sé siquiera estaba en un equipo grande de Honduras y luego de eso pues sí le encontraron a Comodo en el Celaya o en Uruguay no recuerdo ahí empezó pues y yo siempre decía bueno el pedazo del pastel que se perdió Municipal porque obviamente en cada transacción le hubiera quedado pues una parte del pase del Rambo de León pero bueno las cosas eso suele pasar a veces porque verdaderamente no hay capacidad de escauteo o porque hay otros intereses de llevar a tus amigos a tus conocidos por una de esas dos razones pasa y al final pues termina haciendo decisiones incompetentes que bueno que afectan a un club me recuerdo que también en las últimas entrevistas que le hicieron al Rambo de León es un chico un periodista muy joven y creo que se estrenaba la película del Rambo creo que tiene una película en Honduras y le decía ¿qué edad tenés? ¿qué edad tenés? le dice 21 no pero casi como argentinos le dice yo a tu edad estaba en Italia jugaba contra contra Zlatan jugaba contra no sé quién le dice contra Zanetti le empezó a mencionar todas las figuras ¿y vos qué estás haciendo? entrevistándome a mí y le decía ¿cómo estás a comparar? y yo me reía y decía no el Rambo la verdad que es genio genio figura y hasta el final de cuentas cuando me dijeron que se retiraba dije pues yo pensé que estaba retirado pero bueno se va una figura no te digo una leyenda pero sí una figura icónica del fútbol centroamericano porque es el Rambo de León dos postales también que me quedan a mí cuando califican al mundial finalmente a Sudáfrica que terminan en calzoncillos porque regaló todas las piezas y lo otro también su rostro cuando queda fuera la selección la misma semana que arrancaba el mundial en Sudáfrica así que bueno tuvo altas y bajas pero Rambo de León sí un genio con el balón fuera de la cancha un tipo difícil pero bueno yo creo que también al final son tipos sin educación son tipos que penosamente no tienen educación entonces te llega la fama te llega la plata se enloquecen se desubican y justamente tarde o temprano llegan estos finales por muy bueno por muy importante que hayan sido llegan los finales en donde ya nadie se va a acordar de ellos y vuelven a su realidad de hecho tuvo su tuvo su su episodio también de de John Terry John Terry te acuerdas de John Terry el caso del Chelsea en la selección inglesa le rayaba los cuadernos a los amigos exactamente entonces también un escándalo bueno ya se retiró un escándalo también dentro de la selección hondureña porque le hizo la John Terry a a Danny Turcios también que Juan wow entonces era otro de los escándalos que siempre persiguió a Rambo de León en Honduras y repetimos bueno aquí no es juzgarlo simplemente es es reconocer y recordar lo que fue Rambo de León en Santa América las dulces y las saladas dentro de la cancha un tipo complicado fuera de ella un saludo a Fernando Echeverría nos dice así que está contento que estemos ya en el Facebook Live pero bueno estimado Juan Gabriel estamos ya en una semana que tenemos tendremos mucha información acerca de la Sub-20 viene el Mundial en pocos días y por supuesto estaremos aquí nuevamente hablando del torneo y cualquier otro tema del fútbol regional así es después del resto del grupo de la selección de Guatemala que ya está en Argentina como bien decías pero ya se puso en marcha entonces Arquímedes Ordóñez y lo otro nada más a nivel anecdótico es que hoy justamente que mencionaste a David Beckham está de cumpleaños está de cumpleaños cuarenta y qué está cumpliendo cuarenta y seis si no estoy mal nació en el setenta y seis sí verdad un poquito más un poquito mayor que yo me lleva que un año nada más con David Beckham sí 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 David Beckham tremendo jugador me aventajan un año y no sé cuántos millones en la cuenta rápidamente también para despedirnos te cuento que Beckham fue de los pocos bueno no de los pocos pero sí la única figura que me vetó en sus entrevistas cuando estaba en el Galaxy por hacer una pregunta acerca de una adopción supuestamente que estaba tramitando en México y yo no sé si lo comenté antes también pero es un tipo que le gusta mucho la cultura maya y estuvo a punto de ir a Guatemala también como empujado por el deseo de conocer Tikal así que bueno es un caso también ah mira en el setenta y cinco nació para hacer 45 años cumple hoy David Beckham no 45 tengo yo él cumplirá 47 entonces 48 no 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 nació en el setenta y cinco ah en el setenta y cinco ok sí 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 bueno hasta la próxima entonces quídate hasta luego recuerden hasta luego centroamericano suscríbase darnos un like comparta opine estamos aquí para conversar de todo lo que a usted realmente le interesa el fútbol regional hasta la próxima hasta la próxima chau